¡Hola, hola, my new friends! ¡Bienvenidos a las Pequeolimpiadas 2020! Estamos muy orgullosos de estar celebrando algo súper importante, que es nuestro primer millón de suscriptores. Y nada más, ¡miren todo esto! Y el día de hoy no venimos solos. ¡Vamos a competir porque somos los capitanes de nuestros equipos! Así es, el equipo Rayo y el equipo Estrella vamos a estar compitiendo y ya están los capitanes. Pero ¿quién va a conducir todo esto? El día de hoy va a estar conducido por una persona que tiene muchísima experiencia en los reality shows de competencia. A nivel mundial conocido como El Látigo, una persona súper ágil y veloz, es nada más y nada menos que... ¡Matías Ochoa! ¿Matías? ¡Acá estoy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gol! ¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo estás? ¡Quieres! ¡Luisi, querido! ¿Cómo están? ¿Quéotras aquí, mi madre? Ah, bueno, capitana y capitán Van a competir, no lo puedo creer Estoy ansioso de verlo ya en las canchas Equipo estrella, equipo rayo Pero tengo una pregunta muy importante ¿Ustedes vinieron solos? Bueno, yo no vine solo, ¿y tú, Rosy? A ver, Rosy, cuéntame, ¿con quién has venido el día de hoy? Claro que sí, el equipo estrella vino acompañado por Paula, la niña más divertida Y aparte, baila muy bien ¡Vamos, Paula! ¡Doni, el más ágil y muy guapo, por cierto! ¡Venga! ¡Piculincito! ¡El más competitivo de todos! ¡Venga! ¡Fernanda, la niña con más coordinación! ¡Baila increíble! Y por supuesto ¡Rosy Peñique! Ah, bueno, la verdad que te viniste preparada Pero con todo Ahora tengo una gran pregunta para el señor Luigi Pará, ella trajo un equipo que está La verdad que bastante, pero bastante bien Espero que vos me sorprendas de la misma forma Por favor, contame con quién has venido El equipo Rayo está súper completo Yo soy el capitán, pero la verdad Yo tengo a otro capitán conmigo ¡Ah, bueno! Nada más y nada menos que ¡Nada más y nada menos que! ¡Luigi Galletita! ¡El más inteligente y líder de todos! También viene conmigo Nada más y nada menos que ¡Daniela de las Hermanitas Cárdenas! Una chica súper inteligente Que puede convencer a todo el mundo También tenemos en mi equipo También tenemos en mi equipo a ¡Marcela! ¡La niña más veloz y rápida De todo el universo! Y por último También tenemos a ¡Sarita Bebé! Una chica que con toda la ternura Nos va a convencer a todos Y va a ganar esa competencia Seguimos con las Pequi Olimpiadas Ya tenemos a ambos equipos Conformados con sus respectivas mascotas Pero quiero escuchar Un grito bien fuerte Del equipo Estrella ¡Estrella! 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 Ya veo, ya veo Mucha rivalidad por acá Pero quiero un grito bien fuerte Del equipo Rayo Ok chicos Ok ok Pido un poquito de silencio Quiero contarles una cosa Que a algunas personas les va a agradar Y a otras no tanto Quiero informarles Que como ustedes vienen con su equipo Con sus mascotas Yo no he venido solo En este momento quiero presentarles Esa será mi aliada Mi mejor amiga Esa será encargada De todo lo que pase En cada competencia Vamos a recibir A Miss Tronchi ¡Adelante! Miss Tronchi Será la persona Encargada de cada competencia De que ninguno de ustedes Se quiera pasar de tramposito Y quiera hacer algo malo Así que quiero que la respeten Y un aplauso bien grande Para Miss Tronchi por favor Queremos contarles también algo muy importante En las Pecas Olimpiadas Preparamos todo esto para ustedes ¡Adelante! Y ya estamos listos En este momento los equipos Se van a reunir Para empezar a planear Y ganar estas competencias Chicos por favor a reunirse Y a empezar a hablar sobre su equipo Nos van a decir Pero lo más importante Es que se diviertan muchísimo Que la pasen súper bien Y vamos a ganar No importa que perdamos ¡Un, dos, tres, estrellas! Y por acá tenemos al equipo Rayo Que está planeando Están ahí planeando estrategias Los chicos se los ven muy concentrados Voy a llevar este premio a casa ¡Listo! ¡Y grito de guerra! ¡Una, dos, tres, estrellas! Ya estamos listos Y en este momento empezamos Con la primera competencia Que es Circuito de velocidad Ya estamos listos Para la primera competencia Tenemos a Piculencito Equipo Estrella A Marcela Equipo Rayo Y esto comienza En tres, dos, uno Eso es Vamos, vamos Vamos chicos Bien, bien, bien Eso es No, no, no Venga que te da la chota Vámonos 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 Venga Vamos, vamos Vamos, vamos chicas Chócala Chócala Venga Vamos, vamos equipo Vamos, vamos Otra vez Vamos, vamos Venga, venga Regresate Regresate Vamos, vamos Otra vez Otra vez Venga Regresa Regresa Esto es Vámonos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Por dentro Vamos Luigi Eso, eso Chócala Vámonos Vamos, vamos Venga, venga 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 Cuidado Cuidado Venga 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 ¡Venga! 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 Y tenemos al equipo ganador del primer circuito Y la primera competencia Se ha ganado por el equipo Rayo Felicitaciones chicos ¡Venga! ¡Venga! Impresionante Veo un poquito triste Al equipo de las estrellas Pero no hay de qué preocuparse Porque esto sigue Esto no acaba ahora Y la siguiente competencia es Globo Explosivo ¡Vamos! Vamos con la siguiente competencia Que es Globo Explosivo A la cuenta de 3, 2, 1 ¿Cuántos planetas tiene nuestro sistema solar? 9 Muy bien Correcto Sigue la siguiente persona ¿Cuántas letras tiene la palabra Parangarri, Kutirini, Cuargo? 22 Muy bien Correcto Adelante ¿Cuántos estados tiene México? 50 Menos 30 ¿Más? 32 Muy bien Correcto Adelante ¿Cuántos centímetros crece el cabello en un año? 20 Menos 12 Más 15 Muy bien Correcto Adelante A ver ¿Cuántos años tiene la persona más anciana del mundo? 150 No, mucho menos 102 ¿Un poquito más? 105 ¿Un poquito más? 106 107 108 109 El doble 118 Muy bien Correcto ¿Cuántos años tiene Mickey Mouse? Uno No, mucho más Mucho más Mucho El triple El cuatro 20 Más 30 El triple 60 Un poquito más 80 Un poquito más 90 Por ahí cerquita 100 Menos 98 Menos 99 Menos 97 Menos 96 Menos 95 Correcto Adelante ¿Cuántas películas tiene Harry Potter? Un número Un número 10 Menos 11 Menos 12 Menos 13 Para abajo 14 Para abajo Para atrás Menos De 10 para abajo ¡Gaito! ¡Querida Fernandita! ¡Querida Fernandita! Este punto lo ha ganado el equipo del Rayo Fernandita casi lo logra Un aplauso grande para Fernanda igual El equipo que llegue a tres perdidas va a ser el equipo perdedor Vamos con la siguiente persona que es señorita Sara A ver ¿Cuántos sobrinos tiene el pato Donald? 10 Menos 1 Un poquito más 5 Un poquito más Menos 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 6 Sí, bien, correcto Sigue, 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 sigue La siguiente pregunta ¿Cuántas son las tortugas ninjas? 4 Muy bien, correcto Pregunta ¿Cuántos hermanos tiene el perro Snoop? 2 No, más 5 Bien, correcto, correcto Comentame, ¿cuántas patas tiene una tarántula? 9 No, menos 8 Bien, correcto, sigue la siguiente persona ¿Cuántos hijos tiene Shwek? 5 Menos 3 Bien, correcto Ay, va a aplotar ¿Cuántas rebanadas tiene una pizza mediana? 8 Bien, correcto ¿Qué número aparece en la dirección de la película Buscando a Nemo? 14 No, más 80 Menos 20 Más 30 Más 45 Menos 43 Menos 38 Más 40 Un poquito más 41 Más 42 Bien ¿Cuántos dientes tiene una persona? El punto se lo lleva el equipo rayo, están festejando pobre Rossi En el equipo de las estrellas hay dos personas que les ha explotado el globo, una persona más y quedan fuera Vamos con la siguiente participante con TAC ¿Cuántos colores tiene el arco lindis? 10 Menos 11 Menos 5 Un poquito más 10 Menos 5 6 11 11 Menos 11 Para abajo Para abajo 5 Un poquito más 6 ¿Qué sigue después el 6? 7 Bien, correcto, adelante, adelante, adelante Y Julisito, ¿cuántos ojos tiene una mosca? 3 No, menos 2 Bien, correcto Luisi, ¿cuántos tentáculos tiene un pulpo? 8 Bien, correcto ¿En qué galaxia se encuentra el sistema solar? ¿Qué galaxia? Por ahí va, eh ¿Se encuentra el sistema solar? ¿En qué galaxia se encuentra? ¿Y a la qué? Bien, correcto, adelante ¿Estás bien? ¿Cuál es la cuarta letra del abecedario? T Bien, correcto Adelante, adelante, adelante ¿Cuántos lados tiene un cuadrado? 4 Bien, correcto, correcto ¿Cuáles son los colores de la bandera de México? Verde, blanco y rojo Bien, correcto, correcto, correcto ¿Cuántos pulmones tiene un ser humano? 1 2 Bien, correcto, adelante ¿Qué animal produce la miel? La abeja Bien, correcto, correcto Verde, recibe dos colores del arco iris Naranja y rojo Muy bien, siguiente, siguiente Pequeña Sara ¿Cuántas llantas tiene un carro? Cuatro Bien, adelante, adelante, adelante ¿Cuántos seguidores tienen los meñiques de la casa? Un millón Muy bien, adelante ¿Cuántas extremidades tiene una serpiente? Cero, cero Correcto, correcto, correcto ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 300 Menos 200 ¿Por ahí, un poquito más? 200, capaces Menos 200 ¡Ah! ¿Sí? ¡No! 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 Hemos llegado al final del episodio de hoy Estamos muy contentos de compartir con ustedes Pero queremos dar un aplauso bien grande Para el equipo ganador Que es el equipo ¡Rayo! Muy bien, muy bien el equipo Rayo Pero queremos contarles que no acaba acá En el próximo capítulo tendrán más diversión Y mucha más competencia para disfrutar Así que ¡Hasta el próximo capítulo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de las Tecche Olimpiadas ¡Nada! ¡Nada! En el episodio anterior ¡Vamos! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Vamos! En el equipo de Rayo quedó en dos y el equipo de las estrellas en cero. Si te gustó este video, no te olvides de darnos tu like y suscribirte a nuestro canal, ya que estaremos subiendo muchos videos como este. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que nos cuentes cuál fue tu parte favorita o qué otro video te gustaría ver. Nosotros somos... Los Miñiques de la Casa. Los Miñiques de la Casa. Los Miñiques de la Casa.